Claramente el Estado no está actuando en consecuencia con las propias garantías que les da el Estado a estas instituciones para operar. Cuando el Estado, de alguna manera, la CNA, el Ministerio de Educación y todos los organismos que de alguna manera están actuando en este proceso, le dan la acreditación, por ejemplo, a la Iberoamericana, y muy pocos meses después de que les da la acreditación, la Universidad declara que está en quiebra. Entonces, aquí la CNA no está haciendo la pega. Ha planteado muchas veces en la Comisión de Educación este tema con respecto a la Iberoamericana. Y le dijimos cómo la CNA le dio acreditación a una institución que un mes después dijo que no podía seguir funcionando porque financieramente no le daba para seguir operando. ¿Con qué criterio entonces la CNA le dio la acreditación?